Donde me he dejado... Miren lo que está... Bien... Me va... ¿Qué pasa people? Bienvenidos de nuevo al canal de Pucca Legend Y hoy os traigo una review de Scales Y el sabor es... Five cents acá Y bueno gente Mientras que los carboncitos están dándole duro al sistema Os voy a presentar con lo que estoy fumando hoy Mientras vamos a ponernos con el olorcito de este fantástico sabor de Haze Five cents acá Me hace mucha gracia El olor Tiene toque de... Tiene toque de limón... El olor es cítrico ¿Vale? Y los dibujitos de manera aquí es como... Es una especie de herida en plan... Limonada Porque... Una copa de cinco céntimos... O de cinco centavos... ¡Es verdad! ¡Es una copa de cinco centavos! Una copa de cinco centavos... Una copa de limón... Y... Me huele mucho a medicamentos Me huele... No sé ahora mismo que medicamento es... Porque no soy farmacéutico... Hola Germán Eh... El limón Huele a limón... Y nos quedamos con que huele a limón A mí me huele a limón No para nada agresivo... Sino que es un olorcito... Eh... Está rico... Está... Te llama la atención con el olorcito Vamos a ver si... Sabe a lo que huele... O... Huele a lo que sabe Vale... Vale... Sí... Vamos a ver... Esta copa de cinco centavos... En inglés... Five cents a cup... Eh... Vamos a ver lo que sabe... Sabe muchísimo a lo que huele... Es... Un... Limón... Eh... Pero... Fuck... No sé... Eh... No... No está nada malo... Es un... Es un gran sabor del... De... De limón... Eh... Bastante... Me gusta bastante... Me gusta bastante... Es muy interesante... Eh... Si queréis probar un sabor a limón... Bastante distinto... A los que soleís... O los que estamos acostumbrados a... A... A probar... Pues la verdad que... Si... Yo le doy... Personalmente... Por el sabor... Le doy un... Seis... Y medio... Porque no soy una persona de... Que le vaya mucho el limón... La verdad... Eh... Tengo que decir que el sabor es fresquito... Eh... Son típicos sabores que... Que en verano... Más de uno... Eh... En el... Chiringuito que esté... Se lo voy a pedir... Se lo voy a pedir... Porque no sé... No sé... Yo me lo pediría... Pero prefiero la menta... No soy una de menta... Vosotros sabéis... El humo denso y blanco... Como nos tiene acostumbrado Heiss... Eh... Perfecto... Para hacer trucos... Yo si supiera hacer trucos... Haría... Pero como soy un papa frita... Y bueno people... Hasta aquí la review de hoy... Espero que le deis... Un pedazo de like... Que os suscribáis... Si no estáis suscritos... Y que... En próximas reviews... Nos vamos viendo... ¿Vale? Así que... Un besito y... Chau chau... Me cago la alergia... Puedo leer bien... Estoy fumando... ¡Estoy fumando! ¡Estoy! Y bueno gente... Mientras que se... Blah... 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 Really nigga? Ay mamá... Que me va a dar un malo... Blah... ¿Os lo dije o no os lo dije? ¡Ja! Eh... What? What? ¿Veis? El vecino nos está quejando... Bien... Un besito... Un besito... Me voy a dar mi colcha eh... Ven aquí conmigo... Ay...